Hola, soy Ángel D, ya me ha llegado algunas el switch y la caja como veis está bastante guapa, tiene el laminado del cartón una parte en brillo y otra en mate del fondo, a lo mejor en el vídeo no se aprecia muy bien y por la parte de atrás, sorpresón, otro cacho dibujo, aunque para mi gusto la japonesa está mejor por el tema de los mandos, pero bueno nos conformaremos con esto, pues nada, hasta la próxima un vídeo raro esto es que haga, Ángel D.